Pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 432 muestras recibidas, 58 de ellas fueron positivas, pertenecientes a los municipios Bayamo 41, Manzanillo 5, Cautocristo 3, Niquero 3, Jiguaní 2 y Pilón y Bartolomé Mazó con uno cada uno. Hoy tenemos ingresados 2.683 pacientes, de ellos confirmados activos dentro de la provincia 460, confirmados activos fuera de la provincia 60, sospechosos 384 y contactos 1.779. La provincia acumula ya un total de casos confirmados de 2.400, de ellos 2.261 autóctonos y 136 viajeros. Y en la edad pediátrica arribamos ya a la cifra de 339 personas. En las últimas 24 horas se dieron 374 altas y ya tenemos recuperados 1.940 pacientes. Hoy tenemos 60 pacientes en las salas de vigilancia intensiva del hospital Celia Sánchez Manduley y tenemos un caso grave estable en Santiago de Cuba y no tenemos casos críticos reportados en el día de hoy. Esa es la situación hoy epidemiológica de acá de la provincia. Yo les invito a los televidentes a reflexionar en todas estas cifras que la doctora diariamente da a conocer en nuestro programa. No son solo cifras, va más allá si usted se pone a pensar en que 2.400 personas en Granma han sufrido de una u otra manera el trauma de la COVID-19. Toda enfermedad, según los especialistas, genera un trauma en la persona. Hemos tenido la posibilidad de conversar con aquellos que han sido sospechosos o positivos a la COVID-19 y muchos coinciden en que el trauma psicológico que genera la enfermedad es uno de los elementos más dañinos que tiene además de los efectos colaterales y de las afecciones que puede dejar durante varios meses este tipo de enfermedad como es la COVID-19. Ahora, doctora, 60 pacientes en vigilancia intensiva en la provincia de Granma. Ya usted ha explicado en otros momentos en el programa lo que significa vigilancia intensiva. Un paciente grave. ¿Pudiera darnos detalles de este paciente grave y además estas personas que están en vigilancia intensiva? Bien, estas personas que están en vigilancia intensiva son personas sospechosas de alto riesgo. Es decir, son personas que aún no han sido confirmadas pero son sospechosos de alto riesgo por la edad fundamentalmente de los pacientes y por la morbilidad que tienen asociada. Y esta sala, como su nombre lo indica, vigilancia intensiva, garantiza una vigilancia intensiva sobre este tipo de pacientes para lograr que ante la aparición de los primeros signos o síntomas de alarma que puedan llevarnos a una gravedad o una criticidad del mismo pues actuar de manera inmediata. Y estos pacientes una vez que ingresan en esta sala comienzan a recibir su tratamiento y bueno, ahí permanecen hasta que ya negativice su muestra o se confirme o se toma otra decisión si se trasladan para Santiago o no. Ya nosotros acá en Arcelia Sánchez, como lo hemos explicado otras veces, estamos asumiendo casos confirmados. O sea, ese es nuestro hospital de COVID acá en la provincia donde tenemos pacientes sospechosos de alto riesgo y confirmados que no requieren necesariamente que enviar para Santiago de Cuba. Doctora, hace varios días, la pasada semana en este mismo programa, los expertos del Ministerio de Salud Pública que acompañan a las autoridades y al personal de salud del territorio en el enfrentamiento a este rebrote de la COVID-19 explicaban que la provincia había tenido un pico durante los días 28, 29, 30 y 31 con alrededor de 100 casos, 100... Pasamos de más de 100 casos un día de 125 que fue la mayor cifra. Así es, pero que se esperaba que a partir de ahí existiera una especie de meseta lo hemos vivido durante todos estos días hoy se reportaron 58 casos ayer estuvo por el orden de los 31 y así sucesivamente. Sin embargo, a lo interno vayamos hoy 41 casos de los 58 de la provincia. Ayer vayamos 20 y tanto de los 31 de la provincia. Sigue siendo, vayamos, el municipio más complicado. Sugerencias, qué se hace en el territorio para lograr, ya desde el punto de vista provincial se ha visto una disminución. Pero vayamos, sigue negativamente marcando el paso. Así es, Yunel. Yo quiero hacer un llamado a la población a que no nos dejemos engañar por las cifras y que en estos momentos tener confianza en que estamos mejorando, en que estamos bien, es muy peligroso. Es cierto que nos hemos mantenido oscilando en una cifra entre 50, 60, llevamos varios días 40, 50, 60, por ahí. Pero eso no significa que esté el problema resuelto y que estemos ya en la provincia llegando a una disminución franca de los casos o que estemos cerca ya de erradicar la comida en la provincia. Para nada. La situación sigue siendo complicada epidemiológicamente, sigue siendo, seguimos teniendo transmisión del virus, sigue siendo el municipio, vayamos hoy, el epicentro de esta situación en la provincia y fundamentalmente las dos áreas de salud que reiteradamente hemos dicho aquí, René Vallejo y vayamos este, son las áreas de salud de mayor población y mayor población concentrada, lo cual hace también un poco más difícil el control de esta enfermedad. A pesar, yo repito, de que llevamos varios días sin llegar a 100 casos o sin pasar de 100 casos, no significa que el tema COVID está resuelto en la provincia y mucho menos en el municipio vayamos. Para nada. Ahora más que nunca tenemos que tener la percepción del riesgo suficiente para extremar las medidas. Desde el punto de vista del sector, el sector como tal ha tomado una serie de medidas que las ha reforzado. No es que hayamos tomado nuevas medidas, no, las medidas que están, las medidas de siempre para este control que son las mismas, las hemos reforzado. ¿Reforzado con qué? Con el control. Hoy en cada área de salud hay dos aspectos fundamentales, fundamentales, o cuatro, cuatro aspectos fundamentales en los que se trabaja intensamente y que yo pienso que son los pilares fundamentales para el control de la transmisión. Uno es, primeramente, la pesquisa. La pesquisa la hemos intensificado y en aquellos lugares donde existe el confinamiento, la cuarentena, en aquellas manzanas se hace dos veces al día. La pesquisa ya con un sistema de control, un sistema de control implementado por el área de salud, por el municipio y por la provincia. Esa es una vertiente y eso es un pilar fundamental porque la pesquisa depende de una adecuada pesquisa, de una eficiente pesquisa, depende sacar todo lo que pudiera estar en el área. Lo otro es el ingreso, el ingreso oportuno, el ingreso de todos los contactos. Eso también es vital en estos momentos, ya sea en un centro de aislamiento, ya sea en un ingreso domiciliario, en lo que se define el lugar o se habilitan las camas, pero es importante el aislamiento de todos los casos, el aislamiento. Lo tercero es la investigación epidemiológica. Miren, cada vez que nosotros tenemos un caso sospechoso, ya, cuando un caso sospechoso hay mucha probabilidad porque además el porciento es elevado de convertirse en confirmado. En ese caso es imprescindible, se hace estrictamente necesario hacer una adecuada investigación epidemiológica detectando todos los contactos, que no se nos queda ningún contacto, todos los contactos de ese caso, hay que aportar todos los contactos. Miren, la tendencia en estos últimos días que hemos visto es a ir disminuyendo el número de contactos que los casos declaran cuando se detectan como sospechosos o como confirmados. Y fíjense, no nos vamos a llamar a engaño, nos engañamos nosotros mismos cuando le ocultamos a las autoridades sanitarias los verdaderos contactos que yo como paciente he tenido. Si realmente yo aprecio a una persona, si la considero, si la quiero, en estos momentos como yo se lo demuestro es diciendo, declarando que es cierto que fue un contacto mío, que estoy hoy enfermo, para que a tiempo se pueda hacer una acción sobre esa persona. Entonces, lo que estamos viendo, la tendencia ha sido a ir un poco a la disminución de estos contactos. Y esto es clave, la detección de todos los contactos que parte de esa investigación epidemiológica. Muchas veces, doctora, para evitar que ingresen a esa otra persona, porque el que es contacto va aislado, ¿es así? Exactamente. Y realmente eso es lo único que va a hacer que la transmisión, realmente, disminuir la cadena de transmisión y lograr una contención de la epidemia, es el aislamiento oportuno, es la detención temprana y el aislamiento oportuno de los casos. Y la cuarta parte es la inspección sanitaria estatal, que también se está reforzando las medidas, la exigencia sanitaria, la exigencia sanitaria en las instituciones de trabajo, en la vía pública, en las colas, es decir, todo lo que hoy constituya una violación de las normas que están ya bien establecidas para lograr el control de la epidemia, hoy lleva una exigencia sanitaria y lleva, bueno, la aplicación del decreto ley. Doctora, agradecerle una vez más su presencia en el programa con todas estas valoraciones, con este tipo de reflexión para compartir con los televidentes que están a esta hora con nosotros. Y usted hablaba de que uno de los elementos fundamentales es la detección a tiempo, a partir de la pesquisa. Yo quiero aprovechar el programa para, atendiendo algunos mensajes que han llegado, bueno, en el reparto Ciro Redondo, una de las zonas complicadas también y pertenece al área de salud del policlínico René Vallejo, nos llegaba un mensaje